En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te es. Bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y ahora, en nuestra muerte. Amén. Amén, Jesús. Amén, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra primera charla hemos comentado una frase muy profunda, un poquito misteriosa, del apóstol San Pedro. Bueno, al final de su discurso de Pentecostés, Pedro dice, escapad de esta generación perversa. Y vimos que ese escapar no significa evadir el castigo, escapar no significa salir corriendo de miedo, escapar significa Dios ha roto tus cadenas, levántate y anda. Eso es lo que significa. Pero también apoyándonos en otro pasaje de los hechos de los apóstoles, hemos mencionado lo que le sucedió a Pedro. Pero, resulta que Pedro, en la cárcel, estaba en cadenas y estaba dormido. Por supuesto, ese sueño de Pedro es un sueño inocente, pero nos sirve de imagen para hablar de lo que le pasa a mucho católico, que está dormido y en cadenas. Dormidos y encadenados. Eso es lo que nos interesa. Ahora bien, el primer requisito entonces para que el Espíritu Santo obre con poder en nosotros es despertarnos. Y por eso hemos hablado al final de esa charla, o digamos en la segunda mitad de esa charla, hemos hablado de los varios modos en que uno se queda dormido. Uno se queda dormido, porque pierde la sintonía con Dios. Uno está viviendo en el pecado. Uno está desconectado del amor de Dios. Y por supuesto, la persona que está desconectada no le interesan las cosas de Dios. No le interesan. En segundo lugar, hay personas que están dormidas, en el sentido de que están tan absortas en su tristeza, que no les logra interesar la tristeza de Cristo. Cristo llora con lágrimas de sangre el aborto, Cristo llora la destrucción de la familia, Cristo llora la destrucción de los matrimonios, Cristo llora las injusticias contra los pobres, Cristo llora la situación de los desaparecidos, los desplazados, los migrantes sin techo. Pero cada uno está demasiado metido en su propia tristeza. Y así es imposible. Lo mismo que los apóstoles en Getsemaní. También hay muchos católicos que están dormidos. ¿Dormidos en qué sentido? En que están tan absortos en su problema y en lo que a mí me ha fallado. Y todo lo que yo he sufrido. Y entonces esas personas que están metidas en su propia tristeza, no tienen cabeza para nada más. Nos damos cuenta que los grandes santos, pero en esto nos ganan las mujeres, como en otras cosas. Las grandes santas, al contrario, tienen una tremenda sensibilidad por Cristo. Lo mismo que una esposa casi siente más el hambre del esposo que la propia. Lo mismo que una mamá casi siente más la fiebre del hijo que la propia. Así también estas mujeres santas sienten más las llagas de Cristo que sus propias privaciones o sus propios dolores. Y el otro problema es que a veces estamos dormidos, estamos desconectados de los intereses de Cristo. ¿Por qué? Porque únicamente sintonizamos con mi grupo, mi experiencia, mi comunidad. Y cuando uno se mete demasiado en su propio mundo, uno se vuelve desinteresado de otras obras que está haciendo Dios. Por eso existe pereza en los grandes pecadores, pero también existe pereza en muchos católicos buenos. También existe la pereza del católico buenos. ¿Por qué? Porque siente que ya está haciendo mucho. Yo estoy haciendo muchísimo. Si es que imagínese, no contento con venir de una familia católica, ahora último estoy yendo a misa casi todos los domingos. Entonces ya el católico ese ya siente que está haciendo mucho, estamos dormidos. Por eso es necesario despertar. ¿Despertar para qué? La palabra del apóstol San Pedro nos ilustra. Si el sentido del escapar es la trampa se rompió y escapamos, que es lo que dice el salmo. Yo me imagino que ustedes gastaron el receso buscando cuál salmo es el que dice eso. Claro, porque es decir, la gente va y come, se dedican a comer su maní o lo que sea, y resulta que se les olvida consultar ese tipo de cosas. ¿Cuál salmo es ese? Ahora, ahora se puede buscar, pero ahí en internet se puede buscar. Ustedes tienen internet. ¿El salmo qué? Ah, bueno, así sí. Me has impactado. La trampa se rompió y escapamos. Entonces hay que conocer las trampas. Cuando el Espíritu Santo despertó a Pedro, le mostró las cadenas y se las rompió. Ojo con eso. Ojo con eso que es más profundo de lo que usted piensa. Le mostró las cadenas y las rompió. El acto de revelar la cadena y el acto de romper la cadena casi se confunden. Son idénticos en ese pasaje de hechos de los apóstoles. Le mostró la cadena y se rompió la cadena. El día que Dios te muestra tu cadena, rompe tu cadena. Porque Dios no muestra una herida sino para sanarla. Dios no muestra una cadena sino para reventarla. Dios no muestra en qué posilga estás sino para sacarte de ahí. Y Dios no muestra en qué cárcel has vivido sino para liberarte. Entonces Dios muestra las cadenas y libera de las cadenas. Entonces hay que conocer las cadenas. Hay que conocer las trampas. ¿Para qué? Hay que conocer las trampas para saber por qué tú y yo tenemos que suplicar el don del Espíritu. Por favor apóyate en el famoso texto de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 hacia la parte final que nos dice. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que el gran problema no es Uribe. Claro. El gran problema no es Santos. El gran problema no es si la gente vota sí o vota no. El gran problema no es la guerrilla. El gran problema no son los paramilitares. Esos, por supuesto, son eventos a los que debemos responder con verdadero sentido del bien común. Y ese no es nuestro tema de hoy. Pero nuestra verdadera lucha no es ni por un presidente ni por un expresidente. Y como católicos tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Tenemos que defender en conciencia nuestros principios. Pero no debemos volver a los seres humanos nuestro enemigo como si ahí estuviera todo el problema. Ese es un gran error que algunos cometen. Hay algunos que quieren concentrar todos los males en una persona como decir. Si nosotros vencemos al presidente. Si nosotros vencemos al expresidente quedó superado todo. No. El reino de los cielos está un poquito más lejos. El reino de los cielos no es tan inmediato. Y San Pablo nos enseña en Efesios capítulo 6 lo siguiente. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Nuestra lucha es contra los espíritus que ejercen su dominio en los aires. Es una expresión un poco extraña para nuestra manera de pensar. El espíritu que ejerce su dominio en los aires. Esa manera de hablar solo vamos a hacer una explicación breve. Hay un salmo que dice el cielo pertenece al Señor la tierra se la ha dado a los hombres. Dentro de la mentalidad bíblica el cielo es de Dios. Y dentro de la mentalidad bíblica la tierra es el terreno de las acciones humanas. Es el escenario de las acciones humanas. Los espíritus que obran en los aires son fuerzas que están por encima de lo terrenal. Por encima de nuestros cálculos. Por encima de nuestra astucia. Por encima de nuestras fuerzas. ¿Qué clase de fuerzas entonces son ellos? Esos son los demonios. Entonces cuando dice San Pablo en Efesios capítulo 6. Los espíritus que ejercen su dominio en los aires. Lo que hay que retener es. Están por encima de lo puramente terrestre. Están por encima de lo que uno simplemente puede controlar. Diagnosticar y resolver. Este tipo de ataque está más allá. Y esas son las trampas. La trampa se rompió y escapamos. Esas son las trampas. Trampas. Las trampas de las que nos libera Dios. Bueno entonces ¿Cómo clasificar esas trampas? Yo les voy a hacer una lista. Ustedes saben que a nosotros nos gustan las listas. Vamos a hacer una lista de trampas. Y vamos a seguir la clasificación clásica de la iglesia católica. Que cuando habla de los enemigos del alma. Habla del mundo. El demonio y la carne. Entonces vamos a presentar aquí las trampas típicas del mundo. Es decir las trampas que pretenden retener nuestra libertad. Las trampas que pretenden hacer ineficaz el evangelio en nosotros. Y las trampas detrás de las cuales están esos espíritus que ejercen su imperio en los aires. Trampas para las que necesitamos un poco de conocimiento. Pero sobre todo necesitamos un mucho de oración. Porque Pablo nos dice que esto no es una lucha únicamente contra la carne y la sangre. Con lo cual está indicando que necesitamos la fuerza de Dios. Es la fuerza de Dios la que reprime y vence al enemigo. Entonces no debemos presumir de nuestras solas fuerzas. Y no debemos pensar que un agudo análisis o un agudo diagnóstico puramente racional es suficiente para develar la astucia del enemigo. Ni debemos pensar que unos buenos propósitos de parte nuestra. O una especie de consenso social sean suficientes para vencer estas lacras. ¿Cuáles son esas trampas? Entonces las clasificamos. Cuatro trampas las vamos a mencionar como relacionadas con eso que llamamos el mundo. Tres trampas las vamos a relacionar con la carne. Y otras tres trampas las vamos a relacionar con el demonio. Mundo, carne y demonio. Ese es el orden que vamos a llevar. Son diez trampas. Cuatro, tres y tres. Cuatro, tres y tres. Cuatro trampas tienen que ver con el mundo. Tres tienen que ver con la carne. Y otras tres tienen que ver con el demonio. La verdad es que detrás de todas estas trampas finalmente está el enemigo. Pero de un modo más directo o más indirecto. Cuando es un modo más indirecto hablamos del mundo y de la carne. Cuando son trampas un poco más directas en las cuales sobresale la arrogancia del demonio. Entonces esas las atribuimos específicamente a él. Pero en todas tiene que ver el enemigo malo. Cuatro, por último, a ver repito para quienes están tomando sus apuntes. Me alegra mucho ver que hubo gente que fue a la tienda, compró un cuaderno y volvió. ¿Qué bien es? Mire, eso me satisface, eso me reconforta con la vida. Sigamos. Entonces, cuatro trampas que tienen que ver con el mundo. Primera. La primera es esta frase muy sencilla. Somos mayoría. Somos mayoría. Cada una de las frases que yo voy a citar en las trampas es una frase que se le dispara al católico. El católico está apenas despertando, está apenas conociendo bien su fe, está apenas tratando de ser coherente y el mundo le dispara esta frase. Somos mayoría. El mundo le dispara esa frase que significa tú eres de los pocos que piensa distinto. Somos mayoría significa hoy todo el mundo está de acuerdo en Somos mayoría significa esta es la moda. Somos mayoría significa no te vayas a quedar desfasado. Somos mayoría significa el tren de la historia va por otro lado. Cuando uno analiza esta trampa así en frío parece imposible que algo tan sencillo tenga tanta fuerza. Por eso hay que dar ejemplos específicos que muestren en donde están los dientes de esta trampa. Tal vez ustedes recuerdan o saben que una de las maneras de atrapar osos, una manera extremadamente cruel, es utilizar unas especies de bocas con resorte que tienen dientes afilados al lado y lado. se pone un cebo en el centro de esa boca, de esa tenaza que se cierra y si el animal pone ahí el pie o mete el hocico, esto se dispara, se cierra, por supuesto produciendo un dolor absolutamente salvaje pero atrapando al animal. Cuando yo hablo de estas trampas yo pienso en ese modelo de trampa. Es decir, pienso en que siempre hay un cebo pero detrás del cebo hay unos dientes oxidados y afilados que van a hundirse en nuestra humanidad. Esa es la imagen mental. Esa es la imagen que yo tengo de trampa. Cebo pero después tenaza diente cierra destrucción. Entonces, ¿en qué consiste esta trampa de que somos mayoría? Somos mayoría es lo que usted siente cuando descubre que es el único tonto que cree en Dios en la universidad. Y usted empieza a sentirse desubicado. Llega un muchacho a la universidad después de años de acompañar a los papás al grupo de oración entra a la universidad y resulta que en la universidad empieza a darse cuenta que todo el mundo es ateo o se dice ateo. Entonces, ¿qué es lo que ellos le están diciendo con ese ateísmo? Somos mayoría. Es decir, eres muy chiquito, eres muy débil, eres nada, eres nada, no vas a lograr nada. Ese es el lenguaje del mundo. Una persona a menos que esté muy pero muy llena del Espíritu Santo cuando siente esa presión social empieza a ceder. le doy otro ejemplo imaginemos el caso de una joven católica que quiere ser coherente con sus principios esta muchacha pues ella quiere sentirse amada ella quisiera tener un novio el primer candidato a novio resultó que tenía más manos que un pulpo la muchacha se siente incómoda con esos manoseos y se aparta el segundo lo llamaban el cien pies y así sucesivamente entonces ella se va dando cuenta que realmente todos los posibles candidatos a novio todos por lo menos todos los que se le acercan van con las mismas pretensiones con los mismos deseos con el mismo estilo cuando el cuarto de estos sujetos empieza a intentar sus exploraciones esta muchacha dice no me siento cómoda con eso usted me respeta y le dice este señor mira tú puedes hacer lo que quieras pero si tú no vas a permitir una relación de confianza y de cariño te quedarás sola sola muy sola morirás morirás será terrible terrible tu soledad y como señal de mi despedida aquí te dejo este champiñón que siente ella si yo insisto en mis principios me voy a quedar sola muy muy sola 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 es decir Cusumbo será una multitud al lado mío eso es lo que significa esto somos mayoría somos mayoría significa aquí todos pensamos así todas las mujeres lo hacen todos los sacerdotes lo hacen toda la gente moderna lo hace uno de los programas más asquerosos y más difundidos de la televisión norteamericana donde tristemente actúa una mujer colombiana se llama familia moderna modern family modern family en realidad es un programa de adoctrinamiento cultural repartido por todo el mundo modern family significa si quieres ser moderno esto tiene que ser familia para ti nos están tratando de definir que es familia están tratando de meterse a la cabeza tuya y a la cabeza de tu esposo y a la cabeza de tus hijos y a la cabeza de tus hijas para que todos en mayoría en masa digamos eso es ser familia por supuesto en la llamada modern family en esa familia llamada moderna están todas todas las aberraciones están todas las incoherencias están todas las porquerías que ellos quieren imponer en todos los países eso es crear mayoría porque porque los que trabajan en ese proyecto que se llama reingeniería social que no es otra cosa sino la domesticación de la mente de las masas la gente que trabaja en reingeniería social necesitan crear mayoría y la televisión es un gran instrumento para crear mayoría porque la gente que llega cansada del trabajo después de toda una jornada muy muy pesada que es lo que tú quieres relajarte que implica relajarse bajar la guardia tu sentido crítico tu capacidad de responder de un modo racional y de un modo crítico a la información que te llega se va al piso está relajado que es lo que tú quieres ver en la televisión a esa hora a ver son las ocho y media de la noche que quiero ver en la televisión un documental sobre los problemas de Europa del Este habrá algunas personas que si siempre hay gente rara pero la mayor parte de la gente que es lo que quiere ver algo divertido algo suave algo light que puede ser una novela que puede ser un programa como Modern Family y cuando entra Modern Family tu aduana es decir tu capacidad de sentido crítico tu capacidad de decir eso no me gusta eso va en contra de mi fe eso no es lo que yo quiero tu capacidad de reacción está en el piso ¿por qué? porque son las ocho y media de la noche por Dios a las ocho y media de la noche después de un día pesado yo no estoy para discernir no simplemente me parece simpaticísimo la manera ese que sale ahí me parece simpaticísimo el tipo ese con las cosas que sale y la gente tiene su sentido crítico tiene su aduana en el piso en este momento en el que estamos alerta aquí estamos alerta estamos despiertos estamos atentos si en un momento como estos aquí en una pantalla proyectáramos un capítulo de Modern Family tú abrirías tus ojos y dirías eso es lo que están viendo mis hijos si te lo proyecto aquí pero a las ocho y media nueve de la noche que está uno bien cansado a esa hora ahí le pueden poner que el fulanito ahora resultó adulterando con otra jua 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 todo es chistoso todo es banal todo es trivial pero en realidad todo es veneno o casi todo ¿qué es lo que pretenden programas como Modern Family? pretenden reemplazar a programas que nosotros los viejos ya ya está bien lo admito soy viejo ok programas que nosotros los viejos conocimos ¿ustedes se acuerdan de la familia Waltons? ¿ustedes se acuerdan de la familia Ingalls? hay mucho viejo entonces aquí mira la familia Waltons y la familia Ingalls ¿qué era lo que predicaba? tenacidad perseverancia perdón amor fidelidad vamos a respetarnos vamos a caminar juntos vamos a salir juntos de esto yo vi durante muchos meses siempre fui malo para la televisión malísimo pero yo vi durante muchos meses a los Waltons y a los Ingalls yo vi esos programas y de los meses que yo vi la familia Waltons no apareció nunca un adulterio nunca eso no existía ahí siempre a luchar por la unión de la pareja siempre a luchar por la educación de los hijos que la pobreza no nos separe que los problemas no nos dividan vamos a salir juntos como familia ese era el mensaje pero muy pronto los poderosos de los imperios económicos se dieron cuenta que las familias así unidas son extraordinariamente resistentes a la manipulación del comercio extraordinariamente resistentes a la manipulación de los principios morales extraordinariamente resistentes a la manipulación política porque resulta que la primera fortaleza que tiene el ser humano la primera fortaleza es saberse sólidamente amado sólidamente amado por un papá y por una mamá este no es el espacio para repetir lo que hemos dicho en otras ocasiones sobre cómo es distinto el amor de papá y el amor de mamá son dos amores distintos y ambos son necesarios y ambos se complementan entonces cuando un ser humano ha recibido amor paterno y amor materno sólido cuando esa persona se ha sentido amada educada acompañada corregida guiada por un amor así es una persona muy muy sólida y lograr por medio del comercio por medio de la propaganda por medio de la política o por medio de lo que sea manejar a un ser humano así es muy difícil por eso es necesario destruir la familia porque la familia es la que hace que la gente sea dura de cambiar si queremos manipular a los niños no podemos permitir que tengan familias sólidas porque un niño que se ha sentido amado por su papá amado por su mamá una niña que ha conocido amor de papá y de mamá paciencia cuidado corrección educación fortaleza presencia una muchacha así es muy difícil de manipular muy difícil porque es una mujer que sabe lo que vale y una mujer que sabe cuánto vale ante Dios y ante su conciencia es muy difícil de manejar por eso los grandes poderes de este mundo se dieron cuenta que no podían seguir proyectando películas bonitas como los Waltons o como los Ingalls porque predicar ese mensaje de familia estable va en contra de la posibilidad que queremos de dominar a la gente domesticar la gente ponerla a que haga consuma piense y obedezca lo que nosotros le digamos por eso hay que destruir la familia ¿qué se hace para destruir la familia? pues uno de los muchos recursos vamos a ver que son bastantes uno de los recursos es crear mayoría y una de las maneras de crear mayoría ¿cuál es? potenciar programas de televisión particularmente series de televisión que trivializan el amor de pareja presentando como que todo vale presentando como que da lo mismo amor de hombre y hombre mujer y mujer mujer con dos hombres la adúltera simpática el hombre promiscuo todo es chistoso todo es banal eso es muy importante y eso es muy típico de mother and family es muy típico eso porque al insistir en ese mensaje lo que se le está diciendo a la gente es pon tu interés por encima de todo pon tu placer por encima de todo pon tu subjetividad por encima de todo y cuando la gente empieza a poner su subjetividad por encima de todo y su gusto por encima de todo no es posible la familia en el momento en el que un esposo pone su felicidad por encima de todo dice esta esposa pues si si ha sido la esposa pero yo me merezco otra cosa ve yo me merezco otra cosa primero valgo yo la predicación de ese individualismo hedonista consumista y banal ese hedonismo que todo lo trivializa es fundamental porque cuando se crea esa sensación de mayoría cuando todo el mundo piensa así que le sucede a las pobres chicas que tienen una idea distinta una chica que a sus 15 años deseaba encontrar el príncipe azul resulta que no encuentra ni azul ni morado ni negro ni rojo de ningún color realmente no encuentra príncipes lo que encuentra son truanes lo que encuentra son hombres que empiezan a manipularle los sentimientos y el lema de todos esos hombres es el título de un programa de televisión que no tiene nada que ver con esto el lema de todos esos hombres para esa mujer es también caerás y esa muchacha termina cayendo porque finalmente ella queda aplastada por la mayoría ella se da cuenta que todas sus amigas hacen eso ella se da cuenta que todas sus parientes hacen eso ella se da cuenta que tal vez la mamá hace eso ella se da cuenta que así funciona el mundo y llega el momento en el que ella siente que ella es la única tonta que sigue creyendo en fidelidad virginidad y bobadas de esas que bobadas de esas hagámosle y hagámosle que significa que entra por un camino de desgracia eso es lo que significa ese es el poder del mundo somos mayoría el mundo nos grita a nosotros somos mayoría y ese lenguaje significa un día vas a ser como nosotros te crees muy pura estás muy virgencita te rezamos y aplastan aplastan a muchos yo solamente hago una pregunta ¿cómo podrá una joven salvarse de eso? si esa muchacha no tiene una experiencia de Dios sumamente fuerte si no tiene una familia que la respalde y sobre todo una comunidad de fe que la sostenga cae porque cae porque llega el momento en el que la fuerza de la mayoría la aplasta yo no voy a ser la tonta ni me voy a quedar sola sola muy sola segunda trampa del mundo recuerden recuerden que cada una de estas frases es lo que el mundo le grita al católico lo que el mundo le grita al católico al católico la primera trampa que le grita somos mayoría es decir eres de los pocos ilusos que queda pero que pesar que pesar que no has entrado en razón y tu todavía crees en sagrado corazón confío y todas estas cosas todavía crees en eso esa es la primera trampa segunda trampa mira las celebridades las celebridades parecen un tema de revista de última categoría parece que no fuera algo tan importante pero sabes una cosa todos y especialmente los y las adolescentes necesitamos puntos de mira necesitamos modelos referencias y todos los necesitamos y todos los buscamos ¿cómo aprende uno a ser hombre? pues entre otras cosas tomando puntos de referencia entonces en la antigüedad de un punto de referencia podría ser un gran guerrero gran guerrero soñaban los muchachos en Atenas soñaban con ser como un Aquiles tenían un modelo de la fantasía o de lo que fuera todos necesitamos un modelo todos y a mi me llama la atención el lenguaje mentiroso porque es mentiroso el lenguaje mentiroso de los que le andan diciendo a los jóvenes sé tú mismo mentira detrás del sé tú mismo siempre hay la foto de alguien la historia de alguien la película de alguien el producto que alguien utiliza ¿por qué todos los grandes productos que entran en el comercio siempre entran patrocinados por alguna estrella entonces el reloj que utiliza el futbolista la marca de auto que utiliza el cantante el lugar de vacaciones de la actriz de moda ¿a dónde van los famosos a vacaciones? el ser humano tiene una gran necesidad de puntos de referencia todos necesitamos a dónde mirar durante años la santa iglesia católica presentó a la santísima virgen representada en esta imagen por ejemplo la presentó como la gran referencia para la mujer ya sea que te vayas a consagrar como religiosa ya sea que vayas a ser esposa o madre mira a María ella era la referencia en los buenos tiempos de la educación católica y quedan todavía algunos colegios así las religiosas se preocupaban de inculcar el amor a María en las niñas de manera que las niñas se acostumbraran a mirar hacia la santísima virgen es posible que el modo pedagógico no fuera el más perfecto es posible no me aparto pero de todas maneras ese era el estilo eso era lo que se buscaba me llama la atención que en la casa ahora no estoy hablando de un colegio en la casa de Santa Catalina de Siena el papá que se llamaba Jacobo tenía la costumbre en su casa de que durante el almuerzo o inmediatamente después del almuerzo se leía el santo del día mire esa belleza de manera que una santa como Catalina desde antes de poder expresarse bien con palabras desde antes de aprender a hablar estaba oyendo vidas de santos vidas de santas es que no es posible cultivar la santidad en los niños y no es así mire el caso de Santa Rosa de Lima que pudo hacer que Rosa de Lima escogiera como esposo a Jesucristo rechazando todas las propuestas que le pudieran llegar era considerada la mujer más hermosa de su ciudad en ese tiempo estamos hablando de finales del siglo dieciséis comienzos del siglo diecisiete mejor la mujer más hermosa de comienzos del siglo diecisiete en Lima podríamos decir la reina de belleza porque ella escoge a Cristo claro es obra de la gracia divina pero que hizo la familia desde pequeños los papás los papás oye esto tuvieron la hermosa cualidad de ver las inclinaciones piadosas de su hija y entonces una cosa que se le ocurrió un día a Rosa o que estaba en su casa fue un viacrucis y esta niña a sus cinco o seis años de edad hacía el viacrucis en el patio de la casa porque ahí había un viacrucis entonces ella creció viendo el ejemplo del amor de Cristo viendo el sacrificio de Cristo viendo la paciencia de Cristo viendo el esfuerzo de Cristo el ser humano siempre necesita referencias hay una gran campaña a nivel mundial para destruir toda referencia positiva prácticamente toda quedan muy pocos líderes es muy difícil encontrar líderes moralmente significativos realmente el Papa tiene un gran impacto gracias a Dios pero aparte de él es muy difícil encontrar referencias que tengan un alcance global es muy difícil mire usted usted me va a decir que yo soy paranoico pero no es así mire observe lo siguiente se han dado cuenta que han surgido una serie de películas que ponen a los líderes buenos a pelear entre sí cuando yo era niño cosa que sucedió el siglo pasado cuando yo era niño si uno iba a una película de Batman uno sabía quien era el bueno el bueno era Batman y el malo quien era pues el malo era el guasón o el que fuera había una claridad sobre el bien y el mal si luego me entraba la otra semana me entraba una película de Superman yo sabía quien era el bueno el bueno era Superman y el malo era Luxor o el que fuera pero ahora hay películas que ponen a Batman a pelear con Superman yo sé que cualquiera de ustedes va a decir ay padre pero usted si es muy exagerado ahora pues también peligro pues Batman peleando no te lo estoy diciendo en chiste que es lo que queda de una película que me presenta al bien peleando con el bien que en realidad no existe el bien así de sencillo de eso es de lo que se trata una eso a la colonización ideológica que nos viene de parte del Japón auspiciada por grandes imperios que tienen sede en el mismo Japón pero también en Estados Unidos las películas que yo veía de niño siempre cito las mismas películas porque no las cambiaron ¿no? y ya no las van a cambiar las que yo vi entonces había un personaje que se llamaba Centella y había un personaje que se llamaba el agente S5 es que usted es muy joven yo soy viejito entonces miren uno sabía que Centella era el bueno y el malo por cierto se llamaba garra de Satán esa claridad sobre el bien y el mal es muy importante porque esa claridad sobre el bien y el mal es la que te permite tomar una decisión en la vida de que lado quiero estar sabiendo que todos fallamos yo no estoy diciendo que yo sea perfecto ni mucho menos pero el tener una claridad sobre de que lado está el bien o de que lado está el mal es muy importante los desafío los reto traten de ver los programas de dibujos animados que están viendo sus hijos desde la época en la que salieron no el Pokémon Go que hay ahora desde la época en que salieron los Pokémon hace tiempo miren ustedes esos programas y ustedes se darán cuenta de que quien es el que vence ahí no vence el bien no vence tampoco necesariamente el mal quien es el que vence ahí el astuto es decir que en el curso de mi vida yo tengo 51 años en este momento en el curso de mi vida en el curso de unos podríamos decir unos 40 50 años hemos pasado de una referencia social como eran esos programas donde quedaba claro el bien y el mal a estos otros programas que ponen a los buenos a pelear entre sí y que muestran que da lo mismo ser bueno o ser malo porque lo único que importa es la astucia no importa si eres bueno no importa si eres malo lo único que importa es ser astuto salirte con la tuya por eso en los videojuegos y por eso en estas simulaciones que a veces se tienen a través de continentes porque uno puede jugar con oponentes no solamente del mismo sitio sino de otros países lo único que interesa son cuáles son las armas que tú compras o que tú adquieres entonces si tú vas a jugar uno de los que es más popular en Estados Unidos que se llama el mundo de la guerra world of war o una cosa así si tú vas a jugar una cosa de esas lo único que interesa no es que tú seas bueno o que seas malo lo único que interesa es que tú compres y tienes que pagar de hecho para ascender que tú compres las armas necesarias para vencer a tus oponentes ¿qué quiere decir todo esto? quiere decir que una gran generación una generación muy amplia de niños de niñas y de jóvenes han crecido con esta idea no importa el bien no importa el mal importa ser astuto y tener las armas que se necesitan es lo único que importa el bien y el mal no producen nada no traen nada no sirven para nada lo único que trae resultados es ser astuto y tener las armas que se necesitan toma una persona una de esas y conviértela por ejemplo en alcalde por dar un ejemplo dar un ejemplo ese tipo o tipa nombrado alcalde ¿cómo crees que va a obrar? ¿así? no importa dónde está el bien no importa dónde está el mal lo único que interesa es ser astuto y conseguir las armas que pueden ser físicas también pero si no son armas son estrategias son métodos son trampas son recursos para salirme con la mía entonces esto que esta trampa ¿en qué se convierte? se convierte en una muralla que evita que surjan nuevos modos de liderazgo ¿por qué? porque si una persona quiere vivir de un modo recto si una persona quiere hacer política limpia se va a encontrar con una muralla de personas a las que no les interesa nada lo realmente ético no les interesa nada ni el bien ni el mal no les interesa nada ni la verdad ni la mentira porque han sido criados únicamente en la astucia y en recoger los recursos las armas las estrategias para salirse con la suya es impresionante el descaro al que llegan muchas personas de esta manera yo sé que estos temas son antipáticos pero lean ustedes si no lo han hecho lean entrevistas a las universitarias prepago que hay en Colombia para las personas que nos están oyendo a través de internet y para las personas que van a ver después esta filmación me permito explicar que en Colombia se entiende como prepago aquellas personas que en el fondo ofrecen una forma de prostitución porque eso es prostitución y se llama prepago porque la persona asegura una cuota asegura un dinero primero y después ofrece unos servicios que normalmente no son solo servicios sexuales sino que también incluyen por ejemplo ser dama de compañía acompañar lo que llaman escort son las acompañantes acompañantes de ejecutivos o acompañantes de gente que tenga plata lean ustedes entrevistas a estas mujeres también hay muchachos en ese negocio también hay muchachos que se prostituyen se ofrecen a homosexuales especialmente homosexuales extranjeros una amiga mía estaba haciendo una pasantía en un hotel muy fino en Bogotá y me decía que de sus sufrimientos morales más fuertes era empezar a ver a partir de las nueve y media a diez de la noche que llegaban muchachitos de cuerpo perfecto casi adolescentes a decir voy para la habitación 1048 esta está trabajando en la recepción llama allá es un extranjero que está pasando unos días en Bogotá si, si que pase que siga que siga es un prostituto es un muchacho al que se le paga para que vaya allá para que entregue su cuerpo y así gana dinero entonces luego entrevistan a estos muchachos que están trabajando en la prostitución lo llaman prepago repito o estas muchachas muchas de ellas universitarias y algunas de ellas dicen este es un trabajo como cualquier otro yo tengo que pagar mi carrera de alguna manera así de sencillo así voy a pagar mi maestría así voy a pagar mi doctorado es decir me costó 50 hombres me costó prostituirme 50, 60, 80 veces pero pagué mi maestría y salí adelante ahora me entiendes la seriedad del tema del que estamos hablando ahora me entiendes lo que significa que se destruya la brújula moral de los niños y de los jóvenes a ver si así me lo entiendes cuando se destruye la brújula moral esta persona que piensa esta persona piensa que que piensa lo único que piensa es bueno yo me salgo con la mía si para eso tengo que ir a los hoteles y ofrecerme a unos extranjeros pues yo simplemente para eso utilizo el preservativo que me regaló el gobierno de Colombia porque para eso si nuestros gobiernos que son gobiernos proxenetas para eso si están los gobiernos gobiernos proxenetas gobiernos dueños de prostíbulos eso es lo que hace el gobierno en la educación sexual para eso si el preservativo no yo me protejo con preservativo me vendí me entregué simplemente es un comercio como cualquier otro 40 50 120 hombres con los que me ha costado he tenido sexo con ellos y así tengo este Rolex y así tengo el iPhone de última generación y así tengo la ropa que yo quiero señores y señoras no me estoy inventando nada no me estoy inventando nada estas no son noticias del degenerado Estados Unidos del degenerado Inglaterra no Colombia siglo XXI eso es lo que están haciendo muchos de ellos son hijos de familias que no viven en los grandes centros entonces los papás con gran esfuerzo buscando que el hijito llegue a la capital buscando que la hija pueda estudiar en la capital y mire lo que aprendió la hijita en la capital donde empieza todo en las celebridades ¿por qué? porque todo ser humano necesita un punto de mira todos necesitamos a donde mirar y si no estamos mirando a Dios y si no estamos mirando a los santos y si no estamos mirando a los grandes amigos de Jesús como los llamaba Santa Teresa ¿a quién estamos mirando? pues estamos mirando a los astutos estamos mirando a los oportunistas estamos mirando a los tramposos a esos a los que estamos mirando a los que se salen con la suya tercera trampa la tercera trampa es muy parecida a la de la mayoría toda la gente de tu edad lo hace toda la gente de tu país lo hace en esta universidad todo el mundo lo hace todos los hombres hacen eso es muy parecido a lo de la mayoría lo que pasa es que lo de la mayoría es más la sociedad grande mientras que en esta tercera trampa es tu propio mundo tu mundo pequeño usted no dice que es hombre demuestra que es hombre como quien dice todos los hombres tienen que demostrar su hombría a base de ser infieles a base de ser promiscuos a base de violentar a la mujer a base de porque usted es hombre lo que hay detrás de esta tercera trampa es la idea de que el pecado es un recurso válido o es una etapa necesaria y con esa disculpa se hacen grandes daños todo el mundo lo hace la gente de tu edad y entonces se va formando poco a poco un imaginario social en el cual nos empieza a parecer normal que los niños son caprichosos gritones desordenados indisciplinados problemáticos los jóvenes como son los jóvenes pues ya todo el mundo sabe que los jóvenes son viciosos son borrachos son desordenados son ruidosos tienen sexo cada vez que pueden los hombres como son los hombres son infieles los hombres son borrachos los hombres son las mujeres como son son chismosas son deprimidas son histéricas y nos vamos quedando y nos vamos quedando con esas ideas y esas ideas empiezan a hacer que se considere normal dentro de mi mundo dentro de mi mundo recuerda que la primera trampa es a nivel global la segunda trampa es tu mundo tu mundo chiquito date cuenta de esto que estamos diciendo date cuenta por favor la importancia de ese mensaje que viene desde Pablo VI pasando por Juan Pablo II pasando por Benedicto pasando por Francisco cual es ese mensaje el cristiano tiene que aprender a vivir contracorriente lo que pasa es que no se puede vivir contracorriente solamente por una decisión de la voluntad o solamente por una claridad de la inteligencia vivir contracorriente implica una fuerza interior que es la que da el Espíritu Santo y una comunidad yo no me canso de repetir eso si una comunidad uno se hunde ¿por qué? porque si en tu mundo todas tus amigas tus amigas tu mundo pequeño si ese mundo pequeño todo va en una dirección es demasiado difícil oponerse si todo tu mundo está marcado por un determinado pecado es muy difícil que tú no caigas en eso por eso dice el refrán el que anda entre lobos a aullar aprende es que no se puede el ser humano es un animal social no podemos eso necesitamos bueno ya eso está dicho cuarta trampa la cuarta trampa tiene que ver con un sofisma muy divulgado que se expresa de varias maneras por ejemplo lo moderno lo racional lo científico es impresionante el número de mentiras que se dicen con esto muchas personas ni siquiera sienten la necesidad de argumentar su postura parece que les basta únicamente decir pero si ya estamos en el siglo XXI y mi respuesta siempre es y eso no demuestra nada eso no demuestra nada o sea que usted se opone al aborto claro que me opongo al aborto pero 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 si ya estamos en el siglo XXI usted nos quiere devolver a la inquisición dime que clase de argumento es ese eso no es un argumento de un modo un poquito más formal uno le puede responder a esa persona de la siguiente forma en el siglo XIII era malo robar en el siglo XVII era malo robar en el siglo XIX era malo robar y en el siglo XXI no es malo robar o sea que tiene que ver el siglo hay cosas que no cambian con los siglos hay cosas que pueden cambiar con los distintos tiempos habrá que analizarlas una por una pero con que tú me digas con gesto de impaciencia abriendo ojos y diciendo pero pero si ya estamos en el siglo XXI no me has argumentado nada empieza a presentar tu argumento no has dicho nada usted admite el matrimonio de personas del mismo sexo claro que no pero si estamos en el siglo XXI por favor por favor ya se ha demostrado que hay pingüinos homosexuales efectivamente hay pingüinos homosexuales y eso que demuestra también hay ladrones hay ratones asesinos eso que demuestra o sea me vas a decir que el comportamiento animal es un argumento para el comportamiento humano eso es lo que me estás diciendo entonces si hay pingüinos homosexuales o si hay panteras lesbianas eso demuestra que exactamente porque los animales roban matan son crueles a veces desperdician comida entonces que debo tomar eso como referencia a comportamiento humano explícate entonces vivimos en una época en que la gente no argumenta suelta estas frases como si fueran frases mágicas estamos en el siglo 21 los animales son también homosexuales eso no demuestra nada nada absolutamente entonces si yo veo por ejemplo que hay un gorila y gorilas hay bastantes si yo veo un gorila macho macho alfa gorila macho alfa el cual tiene sexo en una semana tiene sexo con 12 gorilas hembras quedan autorizados señores ya saben los gorilas lo hacen bien pueden proceder ustedes pero realmente el tema de los gorilas no es peligroso el tema peligroso es una araña que se llama la viuda negra la araña conocida como viuda negra después de que tiene sexo con el macho lo mata así que los hombres quedan autorizados por el gorila macho alfa y las mujeres quedan autorizadas por la araña viuda negra que tiene que ver que haya pingüinos homosexuales que tiene que ver que argumento es ese por dios pero la gente oye eso y dice ay si yo no sabía yo si había notado algo entonces esta cuarta trampa cual es la multitud de sofismas que hay en esta tierra entren a mi canal de youtube cuando puedan mi canal en youtube se llama fray nelson en una sola palabra dentro del buscador de mi canal de youtube pongan las siguientes palabras lógica aplicada y van a encontrar un curso todo un curso que yo di sobre este tema la multitud de trampas y de sofismas que hay hoy en día y la gente es tonta a la gente le dicen se encontró si saben que se encontró una pareja de panteras lesbianas ah no pues eso lo explica todo claro entonces hay que aprovechar hay que aprobar el matrimonio entre lesbianas ya hay panteras lesbianas está dicho todo que argumento es ese pero nuestra gente sobre todo la mayor parte de nuestros jóvenes no están formados en la argumentación y sin embargo el problema no es solamente de argumentación el problema es mucho más delicado el problema es de fuerza del espíritu por una palabra que hemos dicho varias veces sintonía porque en últimas el grave problema aquí no son las razones el grave problema aquí es que cuando el corazón se tuerce la cabeza lo sigue por eso uno justifica todo lo que a uno le gusta pregúntele a la persona adultera y verá que tiene todas las razones del mundo todas es bueno formarse en argumentos para desarmar estos sofismas pero no piensen ustedes que el problema es únicamente de razones este es un problema de conversión de corazones bueno esos son los cuatro las cuatro trampas más pegajosas las más insidiosas del mundo mundo carne y demonio agilicemos un poco y veamos brevemente las tres trampas que tienen que ver con la carne las tres tristes trampas que tienen que ver con la carne por supuesto la primera es muy sencilla es deleitable es la tiranía del gusto me gusta me gusta y porque hiciste eso porque yo quería porque me gusta es una trampa aparece en Génesis capítulo 3 cuando Eva desobedece a Dios una de las razones es esa vio que el fruto era deleitable ve esa es una de las razones entonces el deleite el placer a todos los seres humanos nos gusta el placer de una manera o de otra y ahí hay una trampa y el que no esté formado cae trampa número dos de la carne vamos llegando al final de esta enseñanza trampa número dos de la carne la comodidad la carne tiene que ver con las sensaciones tiene que ver con como me siento yo tiene que ver tiene que ver con mi comodidad y el no incomodarse el no salir de la zona de confort trae gravísimos daños en la vida porque no es solamente el no incomodarse físicamente hablando es el no incomodarse por ejemplo del no querer pensar hay mucha gente que no quiere pensar hay mucha gente que no quiere cuestionarse Jesús dice advirtiéndolos de su generación en la época de Noé comían bebían se casaban se emborrachaban hasta que Noé entró en el arca es decir parte de la comodidad está en que uno no quiere cuestionarse parte de la comodidad que por supuesto engendra pereza parte de la pereza está en que uno no quiere cuestionarse uno no quiere aprender de estas cosas uno de los grandes peligros que acechan hoy a la familia se llama ideología de género y cuantas personas hay que no quieren saber de estos temas ideología de género es algo muy grave es una desfiguración de lo que debemos afirmar sobre el ser humano sobre su sexualidad sobre su afectividad sobre la pareja sobre la familia es una deformación que afecta la persona la pareja la familia los niños el futuro de la humanidad pero que difícil convencer a los católicos de que salgan de su pereza que entren a internet no para ver el último capítulo de Modern Family que entren a internet no para ver el capítulo de la novela que me perdí ayer por estar yendo allá donde Jesús en ti confío que dificultad convencer a los católicos para que le gasten tiempo para formarse la manera de congregar a los católicos es atendiendo a sus necesidades espirituales inmediatas que se llaman sanación y liberación ahí si llegan pero dígale a la gente vamos a profundizar en tal tema y no yo lo he visto porque yo he tratado de ofrecer ese tipo de formación y la respuesta de la gente es no padre le agradezco mucho pero yo tengo muy claras mis cosas yo tengo muy claro mi tema sobre el hombre y la mujer eso para otros yo no lo necesito mira yo sé que tú tienes una formación sobre esos temas pero sabes porque si lo necesitas quieres que te lo diga si lo necesitas por esta razón porque necesito que conozcas otras personas y te unas con otras personas para luchar si no te documentas si no conoces que se está viviendo como se está peleando quienes están liderando los movimientos de defensa de la familia te vas a quedar solo en tu casa juzgando al resto del mundo pero hundiéndote y ahí hay pereza y la carne nos vuelve muy perezosos no queremos salir de la zona de confort ¿a usted no le ha pasado que quiere invitar a alguien por ejemplo para estos encuentros y realmente la gente no tiene nada especial que hacer y sin embargo ¿cuál es la respuesta? ¿qué les dicen? ¿qué les dicen? estoy ocupado ¿qué más les dicen? ¿ah? no tengo tiempo se llama pereza es pereza no queremos formarnos en estos temas no queremos formarnos y eso es gravísimo porque esa pereza significa que nos vamos volviendo un rebaño inconsciente un rebaño de gente inconsciente eso es lo que nos vamos volviendo tercera trampa de la carne el buscar la seguridad del calorcito del grupo ustedes ya me han oído la historia ya estoy cansado de contar la historia del padre de la pizza esa historia es buenísima pero como veo que algunos hacen cara que no se la resumo ustedes saben que nosotros los sacerdotes muchas veces experimentamos mucha soledad y por consiguiente uno de sacerdotes aprecia mucho cuando puede tener un pequeño grupo de amigos o de amigas entonces esta es la historia verídica de un sacerdote que tenía en una parroquia tenía un pequeño grupo de parejas que eran amigos entre sí algunos eran novios otros eran esposos y ellos compartían amablemente entre otras cosas con el sacerdote el sacerdote sentía un respaldo emocional sentía compañía y se sentía a gusto en ese grupo de parejas que se habían convertido como en su hogar emocional no no había nada escandaloso no había nada sucio en esa relación más bien había muchas cosas bonitas porque era un grupo de parejas que había entre comillas adoptado a este padre todo muy bien un día llega él a la reunión de ese grupo de parejas y le comentan con cierta timidez no sabemos como vayas a tomar esto pero hoy estamos celebrando algo muy especial y es que figúrate que que demos aquí nombres inventados pacho y viviana pues no sabemos como decirte pero bueno decidieron vivir juntos entonces entonces fíjate este es un sacerdote católico cuyo primero deber es evangelizar pero tiene su seguridad emocional en ese grupito y dentro de ese grupo le están contando que una pareja se van a dedicar a convivir van a convivir como si fueran marido y mujer pero sin casarse así que hemos decidido que la próxima reunión es en el apartamento de ellos no sabemos si invitarte o no pero si quieres tú sabes que eres bienvenido o sea vamos para que celebres la fornicación de ellos vamos para que celebres el arrejuntamiento de pacho y viviana vamos a eso y este sacerdote ahí que se hace ahí que se hace entonces que pasa que en la historia que pues la versión que yo conozco de lo que le sucedió a este padre él se dio cuenta que si él tomaba una postura demasiado clara iba a ser interpretada como una posición demasiado ruda entonces que pues allá llegó al apartamento de pacho y viviana sabiendo que están viviendo en contra de Cristo en contra del Evangelio en contra de la Iglesia pero yo no me voy a quedar sin mi grupito cada vez que no respondemos a nuestra vocación cristiana cada vez que le damos la espalda a nuestra fe cristiana por no perder el cariño por no perder la cobija emocional por no perder el respaldo de los otros eso se llama respeto humano y eso se llama ganó la carne y así nos volvemos cómplices por supuesto después de que muchas generaciones de sacerdotes han empezado a admitir estas cosas cuando se reúnen en sí no lo dicen pues da lo mismo que la gente comulgue como sea después de años y años de irresponsabilidad pastoral vamos a consagrar en un documento que se puede comulgar como sea porque de hecho eso es lo que venimos haciendo donde ha sucedido eso en varios lugares de la Iglesia el país que yo conozca que está en peor condición se llama Alemania Alemania está ordenando una cuarta parte de los sacerdotes que ordenaba hace unos pocos años las vocaciones se acabaron el cristianismo ha desaparecido ¿por qué? porque se acabaron porque los sacerdotes en su gran mayoría excepciones hay han traicionado completamente la fe porque empezaron por proteger su cobija emocional yo no quiero perder mi grupito padre Nelson quiere decir que usted nos está llamando entonces a que seamos personas agresivas a que seamos inquisidores y a que mandemos al infierno todas estas personas no hay que mandarlos al infierno porque ellos van solos lo primero es no hay que mandarlos al infierno lo segundo no tenemos que ser agresivos pero si tenemos que ser claros si tenemos que respetar a las personas pero no tenemos que respetar todo lo que hagan las personas y te lo demuestro de una manera muy sencilla si el pecado no fuera sexual porque es que los pecados sexuales hoy están entronizados todo lo que sea sexo es como intocable como que todo es sublime como que todo es sagrado como que no se puede hablar de nada en contra de lo sexual porque todo comportamiento sexual es sacrosanto en la mentira en la que vive nuestra época pero imagínate que la historia fuera esta padre queremos invitarlo a que bendiga el laboratorio de coca que acaban de montar pacho y viviana oiga montaron un laboratorio no le miento padre 400 metros cuadrados una producción neta de pasta de coca superior a 300 kilogramos diarios nos acompaña la bendición ah entonces porque cuando te digo que el padre va a ir a bendecir un laboratorio de coca me manifiestas extrañeza y porque cuando se dice que el padre va a ser presencia y ser cómplice en una situación de arrejuntamiento ahí si no sabes por qué porque nuestra época sacraliza el sexo porque el sexo está entronizado como si fuera lo único intocable en el comportamiento sexual nadie debe entrar nadie nadie debe entrar pues resulta que hay uno que entra y entra con poder y se llama Jesucristo hablemos del último las amenazas las trampas que están más cercanas al ataque directo del demonio la primera es no vas a poder el demonio le decía eso expresamente a Santa Catalina de Siena cuando la vio orando tanto cuando la vio haciendo tanta penitencia le decía una y otra vez no vas a resistir te voy a atacar te voy a atacar todos los días te voy a hacer la vida imposible no vas a poder no vas a resistir lean la vida de Catalina de Siena lean la vida del padre Pío la manera como el padre Pío era amenazado por el diablo te voy a perseguir te voy a torturar no te voy a dejar dormir no vas a poder descansar te voy a destruir ese es el demonio pero ya cuando el demonio llega a estos extremos es porque ya se siente perdedor normalmente el demonio gusta de actuar desde la sombra lo que le encanta al demonio es actuar escondido que nadie se dé cuenta donde está eso es lo que le gusta al demonio cuando ya el demonio tiene que atacar así como atacó al padre Pío cuando el demonio tiene que atacar así como a Catalina de Siena como al santo cura de Ars cuando el demonio ataca así ahí es porque ya se siente realmente derrotado pero ese es ataque típico de él no te voy a dejar tranquilo te voy a llevar hasta enloquecerte así le hablaba a Santa Catalina pero ella resistió fundada en la sangre de Cristo invocando el don del Espíritu Santo segunda trampa del demonio muy parecida haré que te persigan haré que te persigan o sea no solamente yo demonio te voy a atacar a ti sino haré que otros te persigan y no vas a aguantar la persecución no vas a aguantar la cárcel acuérdense del Cardenal Van Tuan el famoso Cardenal Vietnamita venerado por el Papa Juan Pablo II no sé cuántos años pasó en prisión más de 30 entiendo yo haré que te persigan haré que te persigan pero repito cuando se llega al ataque directo del demonio es cuando más tranquilidad hay que tener porque significa que se está viendo perdido y la última trampa que fue la que intentó incluso con nuestro Señor Jesucristo cuál es la última trampa Dios te ha abandonado ese Dios al que intenta servir ya no te voltea a mirar esa fue también la manera espantosa como el demonio trató de triturar a Santa Teresa de Calcuta ¿quién le da un aplauso a Santa Teresa de Calcuta? la canonizan mañana 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 Dios mediante la canonización de Santa Teresa de Calcuta y el demonio durante años la persiguió con esto con esto que acabamos de decir Dios te ha abandonado ni se sabe si Dios existe perdiste todo tu esfuerzo así le hablaba años años atacándola de esa manera no pudo el Espíritu el Espíritu Santo de Dios es fuerte hermanos ahí tenemos un resumen de 10 de las principales trampas ustedes se dan cuenta que he insistido mucho más en las del mundo y en las de la carne ¿por qué? porque son las más frecuentes y porque realmente cuando el demonio empieza a mostrar la cola apestosa cuando él muestra su aguijón de alacrán es porque ya se siente muy derrotado ahí incluso es menos peligroso asusta más entre comillas pero es menos peligroso hay que cuidarse mucho más de lo del mundo y de lo de la carne porque por ahí es donde el demonio está más escondido no se le nota tanto pero está envenenando gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo